¡Oh! ¡Ey! Vean, allá se fue, se fue, se fue Ya se fue, se fue Bueno, cuidado Cuidado ¡Ey! ¡Se fue todo! ¡Se fue todo! ¡Señores! ¡Señores, vean! ¡Otra vez está arrasando! ¡Esto se va todo entero! ¡Ah! Pero yo le estoy diciendo chile ahí, pues ya se va La bebé ya se vio arriba. Echen para atrás, echen para atrás. Yo le digo que echen para atrás. ¡Colo! ¡Colo! Ahí va. ¡Capo! ¡Eh! 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 Yo lo estoy llamando. Por aquí se fue. Se fue ahí. ¡Echa más para atrás! ¡Echa más para allá! ¡Echa más para atrás! ¡Echa más para atrás! ¡Echa más para atrás! ¡Echa más para atrás! ¡Echa más allá ahí! ¡Ya más abajo la mata! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se está bien! ¡Quédese ahí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Muchas venidas aquí! ¡La mata! ¡La mata! ¡Estamos viviendo un momento inolvidable aquí en la laguna! ¡Aquí está el patrón Martínez! ¡La mata! ¡La mata! ¡Ven, señores! ¡Ven, a una parte de Palma se fue! ¡Se fue la mata de Palma! ¡Se fue la de aguacate! ¡Se fue la de aguacate! ¡Se fue la de aguacate! ¡Se rajo de allá! ¡Se rajo de allá! ¡Eche! ¡Eche para allá que ya tiene agua! ¡Se sigue rajo! ¡Se sigue rajo! esta presa No me entiendo dónde están las sindicaturas de aquí y los políticos de aquí son más más grandes, las autoridades de aquí, esto es la pena. Un puente, queremos que hagan un puente, un puente que tenemos aquí, un puente, yo quiero un puente que lo haces que me muero. Señores, un puente, la comunidad de la China, señores, señores, miren, ya esto, ya esto está, mira, incomunicado ya, la China vieja. Esto, cada día va más, más para atrás, así que vamos a ver qué vamos a hacer porque esto está demasiado peligroso para acá.